Expreso Teciutlán te desea unas felices fiestas decembrinas y al mismo tiempo te recuerda que puedes contar con ellos en su servicio de paquetería, mensajería, viajes turísticos, carga en general de la Ciudad de México y Puebla con destinos a Teciutlán, San Juan Xutetelco, Alto Tonga, Tlapacoyan, Martínez de la Torre y muchos más. Visítanos en Calle Tonácar, número 301, Barrio de Calicapan, Chignau, Tlapuebla o llámanos 3123544 o al celular 231-113-1743, Expreso Teciutlán, porque conocemos tu negocio, sabemos tus necesidades.